¿Qué es la instalación de la ciudad? Por diversos años consecutivos en el que no había habido ningún tipo de mejora ni ayuda, en concreto aquí en el campo de la Magdalena se ha cometido una actuación importante como es la de cambiar los focos del campo de fútbol, se ha cometido una reforma bastante cuantiosa también a nivel monetario ya que se ha pasado de un sistema de iluminación tradicional con focos halógenos a un sistema más moderno, más eficiente como es un sistema de iluminación LED. De hecho aquí a mis espaldas están terminando de poner en funcionamiento estas nuevas torres de iluminación LED, pero no solo en el campo de la Magdalena se han realizado mejoras, sino como digo en todas las instalaciones deportivas de la ciudad. Mejoras, algunas tan simples y tan sencillas, pero tan importantes como son los vestuarios o las duchas. Y es que sinceramente daba un poco de pena ver el estado en el que se encontraba, en un estado de abandono y un poco con falta de una cosa tan simple como pueden ser las cabezas de las duchas, pues ya llevan muchísimo tiempo sin cambiarse, también se ha cometido una serie de mejoras y cambios en grifería, en limpieza, en pintura, etc. Como digo, acondicionamiento y actualización de las instalaciones. También en los campitos, en el Polideportivo Municipal, lo que comúnmente todos denominamos campitos, también se ha realizado una serie de actuaciones, como el parcheado de la pista de atletismo, que también se encontraba un poco en una situación bastante desmejorada. Y como digo, también se ha actuado en esos vestuarios. Además, hay previsión de realizar otra mejora importante y actualización importante, como es el sistema de las calderas. Un sistema del agua caliente, que se encontraba también desactualizado, con una infraestructura ya poco actual, en la que se ha renovado y se está poniendo un sistema bastante más acorde a los tiempos que corren. Así como el tema de placas solares para la mejora de la calefacción. Otra de las reivindicaciones que también nos realizaba la población, porque el sistema de agua caliente no funcionaba de la manera todo lo más correcta posible. Como podrá comprobar la ciudadanía, son pequeñas cosas, pero que sí suponen un gran avance para estas infraestructuras, sobre todo las deportivas, que se encontraban bastante atrasadas en cuanto al mantenimiento y la puesta a punto. Como comentaba Fran, estamos aquí para explicar un poco las mejoras que se están haciendo en todo lo que son las instalaciones, tanto polideportivo, como pabellón, como lo que es el campo de la Magdalena. Entonces, llevamos varias cosas, o sea, hemos hecho bastantes cosas respecto, por ejemplo, a la cubierta del pabellón, que era una cubierta que tenía goteras. Entonces, lo que hemos hecho es impermeabilizar todo lo que es la cubierta para que los vestuarios no hubieran más goteras, de jadez de muchos años. Entonces, hemos actuado en todas esas cosillas, al igual que el tema de vestuarios. Todo el tema de vestuarios ha cambiado, todo el tema de greifería, todo el tema de azulejos que estaban rotos, el tema de duchas, todas las duchas que estaban en muy malas condiciones. Hemos estado arreglándolas, todo eso ha venido de una partida que teníamos en la partida de deportes, una partida que estaba sobre unos 12.000 euros, donde hemos invertido en mejorar o intentar mejorar todo lo que teníamos en muy mal estado, porque al final el ejemplo que se llevaba a las personas cuando venían de fuera era un aspecto muy probable y entonces hemos actuado porque era hacerlo sí o sí. También llevamos en mente desde la Concejalía de Deportes lo que es el polideportivo, es un proyecto que llevo yo en cabeza mucho tiempo. Vamos a hacer un aula de estudio, porque al final pensamos que los niños vienen a entrenar, vienen con los hermanos, los niños no tienen un sitio donde vamos a poder estudiar o hacer sus deberes, entonces desde la Concejalía estamos apostando un poco por el tema de educación y lo que vamos a hacer es eso, es un aula de estudio donde vamos a habilitar lo que es un vestuario con sus pupitres, acondicionarlo para que los niños oye en la medida de lo posible, que puedan hacer sus deberes, que puedan hacer sus tareas, mientras sus hermanos están entrenando. Están entrenando. Otra de las cosas, como ha dicho Frank, el tema de las torres de luz es una subvención que ha venido de Diputación, al final nos estaban obligando un poquito el tema de poner luces de LED por el tema de consumo, por el tema de la nueva normativa, entonces ha llegado una subvención que está sobre unos 50.000 euros, hemos actuado en todas las torres de luz, con la idea de ir mejorando poco a poco.